No, tía. No estoy olvidando nada. Todavía me duele aquí. Entonces, ¿qué haces con esa chica? Yo... necesito trabajar allí por un tiempo. Hasta pagar mi deuda. Pues que eso sea todo. Después la terminas y ya. Eso será difícil. No podemos deshacernos de ellos. Mira las noticias. Noche de que va de su yuler. Como sea, olvídalo. No nos mencionaron después de todo. Te aseguro que lo harán. Estamos en todas las noticias. Es solo cuestión de tiempo para que nos conozcan, ya que siempre estamos con ellos. Ah. Así que todo esto será mi culpa otra vez. Bueno, ya me voy. ¿Alguien quiere un Simi? ¿Alguien quiere un Simi? Simi. Gulendam, te felicito. Ahora eres famosa. ¿De qué estás hablando? Porque no lo miras tú misma. Déjame ver. ¿Quieres decirme cómo conoces a esa gente? Pero yo tomé esta fotografía. ¿Tomaron de mi cuenta mi obra? Parece que sí. Aquí dice que son una familia famosa. Sí, amiga, son muy famosos. Y también son nuestros amigos, querida. ¿En serio? ¿Ahora estás relacionada con la alta sociedad? No digamos relacionados, digamos revueltos. Y mira esa Fesa, la que está a mi lado. No sabes lo bien que nos llevamos, ¿eh? Tenía ganas de volver a verla. La extrañaba tanto. Taylan, hiciste muy bien en venir aquí hoy. Quise sorprenderte, Fesa. Ay, te lo agradezco. Esta mañana está llena de sorpresas, incluyendo buenas y malas. ¿Qué quieres decir, Taylan? Vi una fotografía muy extraña en cuanto abrí los ojos esta mañana. Ay, ni siquiera preguntes, Taylan. No sabemos dónde pudieron encontrar esa fotografía. Es una desgracia. Eso es exactamente lo que dije. Una desgracia. ¿Por qué dijiste eso? No lo comprendo. Señor Hasim, creo que es grosero que compartan esto como si su familia estuviera involucrada con ellos. Seguramente alguien trató de usarlo para fines publicitarios. ¿Qué quieres decir, Taylan? Esa cena no tuvo nada que ver. ¿Para qué fue entonces? No puedo comentarlo ya que no tenía ni idea en primer lugar. Creo que la gente no debería compartir sus opiniones sobre las cosas de las que no sabe nada. Mi amor, Taylan tiene razón. No importa el motivo. Por su propósito es claro. Taylan, ¿podemos hablar adentro un minuto? Por supuesto. Disculpen. Si hay algo que quieras preguntarme, hablemos de ello. Solo una cosa. Quiero saber por qué no supe nada de esa cena. Porque no significó nada. Olvidé mencionarlo. ¿No te parece que es algo extraño? No lo sé. ¿Por qué habría de serlo? Perfecto. ¿Por qué fuiste con ellos? Por lo que sé, no son cercanos a ellos como familia. La tía del chef Firat nos invitó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quería agradecernos. Cariño, ¿te das cuenta de que cuanto más hablas, más se complican las cosas? ¿Qué tipo de relación tiene la tía de Firat con ustedes para agradecerles? Su restaurante estaba cerrado, ¿recuerdas? Ayudé al chef Firat a pagar sus multas. ¿Qué quieres decir? ¿Que fuiste tú quien pagó la multa? Aquí tienen, jóvenes. Muchas gracias. Te lo agradezco. Buen provecho. Gracias. Incluso pagó nuestra multa. Y ahora es como si la usáramos para promocionarnos. Ah, Gulendam. Hermano, Gulendam no puede concebir tal fechoría. Ella solo tomó una foto y la compartió como un recuerdo. Es cierto. Ella todavía no sabe lo que ha hecho. Sigue mostrando la foto a todo el mundo. Nasa estará realmente confundida esta vez. Y no creo que confíe en Firat nuevamente. Es verdad. Ponte en su lugar, Mirza. Firat desaparece, luego vuelve, pero no le dice a ella la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasará? ¿Cómo saberlo? Déjame decirte algo. Si este juego se prolonga un poco más, Firat irá a la ruina. No está enfadado, ni enloquecido, ni destruye sillas. Es la primera vez que veo a Firat actuar de esa manera. Eso lo puedo decir. Sí, yo también lo he notado, amigo. Esta vez es diferente. Ergin, ¿y si realmente se está enamorando de...? Vamos, amigo. Ya estamos hablando como Gulendam. Terminemos con esto antes de que vuelva sultán. Y no olvides que hoy es su cumpleaños. Mientras la mantenemos ocupada aquí, se va a arreglar la casa, ¿está bien? De acuerdo. Tú puedes hacerlo. Eso es todo. Ya te dije que no era gran cosa. Además, Firat me pagó después. No hay ningún problema. Me lo dices para que no me moleste, ¿verdad? Ay, ¿por qué iba a hacer eso, Taylan? Además, estoy tan enojada con Firat como tú. Ya sabes lo que sucedió. Cariño, te he dicho desde el principio que no se puede confiar en este hombre. Es demasiado ventajoso, ¿entiende? Míranos. ¿Cuántas veces hemos discutido tan solo por culpa suya? Taylan, escucha. ¿Estás consciente? Estamos comprometidos. Todo está bien. Escucha. Este hombre interrumpió nuestra ceremonia de compromiso. Tienes un buen corazón y supones que todo el mundo es como tú. Pero no es cierto. Al principio pensé que él estaba obsesionado conmigo, pero cambié de opinión. Creo que este tipo está detrás de tu dinero. Taylan, mira. No quiero ofenderte, pero lo que has dicho también es un insulto para mí. Esa no era mi intención. Pero ¿no ves que están usando a tu familia para promocionar su negocio? ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Solo junta las piezas, querida. El proyecto de la fundación fue cancelado el día que Firat fue contratado. Después, por alguna razón, la fundación volvió a trabajar contigo. Luego Arda Turkmen. La noche que vino, también tuvimos una cena familiar. Qué bonita coincidencia. Este hombre interrumpió nuestra ceremonia de compromiso con su familia. Este hombre se ha dedicado a sabotear a la competencia. ¿No te parece muy extraño? ¿Qué estás insinuando, Taylan? Cariño, escúchame. Creemos que tenemos un chef con mucho talento. Pero si me preguntas, este hombre es solo un fraude con talento. Y te ha elegido a ti como su víctima. No tienes que esconderlo, ya lo vi. Me siento mal. No, hace solo una foto, ¿de acuerdo? En verdad no creo que valga la pena preocuparse. Deja que te traiga una limonada. Vamos a animarnos un poco. Sebnem, este hombre me hizo perder la alegría. No te molestes en arreglarlo. Está bien, pero ¿qué tiene que ver Firat en esto? No sé si tiene algo que ver o no. Buen día. Buen día, chef. ¿Podemos hablar un segundo? Eh, tengo cosas que hacer en la oficina. Debo irme. No sabía nada de esa foto. Me sorprendió mucho verla. Entonces siempre te pasa lo mismo, chef. Así es. A veces la vida me golpea donde no lo espero. Ojalá tu familia no hubiera recurrido a esa forma de promocionar el negocio. Si me lo hubieras dicho, yo te habría encontrado una buena agencia. ¿No era para la publicidad? Y no sabemos quién dio esa foto a la prensa. Mira, entiendo. El restaurante está pasando por un mal momento. Pero estos jueguitos no le sirven a nadie. Señora, ha entendido mal la situación. Mi familia nunca se rebajaría a estos niveles. No estoy hablando de tu tía. Fue la señora Gullendam quien tomó la fotografía. Tal vez ella quería hacerte un favor. Gullendam también es mi familia. Todos los que ves allí son mi familia. Y no dejaré que nadie hable así de ella jamás. Desearía que esa foto no existiera. Y que esa noche nunca hubiera ocurrido, ¿sabes? ¿Y ahora estás enfadado conmigo? No, estoy enfadado conmigo mismo. Con cuidado, por favor. ¿Hola? Hola, buenas tardes. La semana que Dios lo hicimos. Al menos el cliente está satisfecho. Tómate en cuidado. Debiste haber estado ahí. Déjame ponerlo así. Con cuidado para que no salpique, ¿sí? Lleva esto adentro también. Espéreme aquí. Ya vuelvo. Sí, bien. Aquí está su factura. Gracias. Excelente. Todos están satisfechos con la comida. Fueron hechos a mano por Sultán. Ella tiene el don en sus manos. Al principio me enojé, ¿sabe? Cuando me ordenaron trabajar con usted. Perdón, ¿quiere decirme quién le dijo eso? ¿No sabe que el patrón quería que trabajáramos con usted? Fue la petición de Hasim Soyuler. ¿Qué? ¿Dijo Hasim Soyuler? Creo que lo inventaron. El asistente murmuraba sobre eso. De todos modos, gracias. Me alegro de trabajar con usted. Está bien, se lo agradezco. Sí, señor Hasim. ¿Qué fue lo que inventó con tal de agradar a Sultán? ¿Qué fue lo que inventó con usted? ¿Qué fue lo que inventó con usted? Bora. ¿Hola, Bora? Sebi. Sabes, íbamos a hablar ayer, pero no pudimos. Te escucho. No, hablaremos en persona. Necesito que vengas a mi casa. Ahora no puedo. Estoy preparando la casa para el cumpleaños de mamá. No puedo salir. Entonces, ¿podemos encontrarnos en algún lugar? ¿Podemos hablar mañana? Será demasiado tarde, Sebi. Solo cinco minutos, por favor. Perfecto, está bien, pero ven por la noche, ¿de acuerdo? Nos vemos después de la fiesta. Está bien, llámame, estaré esperando. Está bien. No, no, le dolaba. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Hola? Sí, soy yo, Gulendam. Señora Gulendam, ¿está usted bien? ¿Pasó algo? No, estamos bien, no se preocupe. En la empresa informaron a mi secretaria. Creo que usted llamó 12 veces y trató de comunicarse conmigo. También dejó su número de teléfono. Me preocupé y quise llamarla. No se preocupe, señor Hasim. Necesitaba comunicarme con usted urgentemente y no sabía cómo localizarlo. ¿De qué se trata? ¿Acaso es algo importante? Así es. Hoy celebraremos el cumpleaños de Sultán. Quería invitarlo. Usted bien sabe que la última vez no hubo muy buen resultado. ¿Es el cumpleaños de la señora Sultán? ¿Quiere decir que es hoy? Sí, sí, es hoy. Nos gustaría verlo allá. En un momento le envió la ubicación. La fiesta será en su casa. Lo estaremos esperando, señor Hasim. Nos vemos pronto. ¿Gulendam? ¿Aquí estabas? ¿Con quién estabas hablando? Es que llamaron del taller. Dicen que les gustó la comida. Se preguntaban si podríamos preparar el mismo menú para mañana. ¿Dijiste Hasim? Ah, no. No, he dicho que prepararemos cosas mejores para mañana. Algo así. Oye, pero al parecer tú lo único que escuchas es su nombre. ¿Qué estás diciendo? Era solo una broma. ¿Quieres que pida café? Tomaremos un poco con Hasim. Otra broma. Olvida el café. Tenemos mucho que hacer. Ve a la cocina. Date prisa. Sí, está bien. Muévete. ¿Qué tal, chicos? Buen día a todos. Buen día, señora Nas. La señora Sevnem me dijo que el chef se fue de nuevo. Vine a preguntar si necesitan algo. No, señora Nas. El señor Firat hizo todos los preparativos por la mañana y se fue. Nos sorprendió también. ¿Qué es eso, entonces? Los ingredientes del chef Firat. Hoy es el cumpleaños de su tía. Iba a hacer un pastel, pero de repente solo se detuvo y se fue. Sí, señora Neslihan. Este episodio ganará seguro. Por supuesto, la revista ayuda. Así es. Hasta luego. ¿Cómo estás? Bien. El espectáculo salió bien. Esa foto debe haberte funcionado. Sí, claro. La gente quiere ver y saber. Pero ahora tienes problemas con Nas. Un pequeño inconveniente. Tengo una oferta para ti. Vamos al restaurante, ¿qué te parece? ¿Será bueno para la moral de Nas? Si quieres hacer una escena de nuevo... Claro que no. Quería que intentáramos ser unos hermanos normales. ¿Normales? ¿No lo somos? Sabes, hoy fue un día muy tenso. Tal vez te platique más tarde. Pero necesito una distracción y tú eres bueno en eso. Bien. Entonces vámonos. Muy bien. Te escucho. Señora Nas, nadie sabe que he venido aquí a hablar con usted. Mi hermano... Me refiero a Firat. No tiene idea tampoco. ¿Por qué viniste? Sé que usted está enojada con Firat porque él desapareció esa noche y la hizo esperar mucho tiempo a la mañana siguiente, ¿verdad? Así es. Siempre ha sido irresponsable. Digamos que estamos acostumbrados. No, no es así, señora. Firat la dejó por mí esa noche. ¿Dices que por ti? Es solo que... Me siento extraño al decírselo. Porque esa noche... Me metí en un gran problema, sí. Yo realmente necesitaba ayuda. Así que llamé a Firat y... Le pedí que viniera a buscarme. Dime, ¿siempre justificas así lo que hacen tus amigos? No, señora. Él es así normalmente. Créame, por favor. Por favor, si no me quiere creer, el registro de llamadas está justo aquí. Véalo. Le dijo algún pretexto para protegerme, pero usted debe saber la verdad. Firat vino a verme esa noche porque necesitaba su ayuda. Y llegó tarde al día siguiente por mi culpa. ¿Y entonces por qué no me lo dijo? Él no me traicionaría. Es por eso, señora. No nos delatamos mutuamente. Eso es lo que somos. Es por eso que he venido aquí. Así que no se enfade con él. Pero, esa foto, ¿quién se la dio a la prensa? Realmente no lo sé, señora Naz. Antes de conocerla, no sabíamos nada de revistas. En fin. Debo irme ya. Gracias en serio por escucharme. Gracias. 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 Hermano. Olvidaste las flores. Bien hecho. Ya eres un hombre. Mi hermano normal. Son muy hermosas. Buen provecho. Muy hambre. Mis gracias. Querida. Hola, cariño. Te ves hermosa. ¿Qué te parece? Bora quiso sorprenderte. Qué amable. Adelante. Adelante. Tailand, de hecho, iba a llamarte. ¿Por qué, cariño? ¿Puedes averiguar quién le dio esa foto a la prensa? No, no es necesario, amor. ¿No es obvio? O el chef, o alguien de su familia. ¿Y si no lo hicieron? ¿Quién más pudo ser? Adi, nadie debe saber que somos nosotros. Compártelo en internet. Haz que lo exageren. Averigua cómo. Tailand, quiero saberlo. Estoy segura de que puedes averiguarlo con una llamada. Por favor, si no quieres involucrarte, le preguntaré a Sunru. Ella lo averiguará. No, no. No es necesario. Si quieres, yo lo averiguaré por ti. Hola, Hasim. ¿Dónde vas tan bien vestido? A un evento. ¿Por qué? Voy retrasado. ¿Tú y un evento? Normalmente tengo que arrastrarte conmigo a esos lugares. ¿Quién te invitó? Tengo mucha curiosidad. No es un evento a los que sueles ir. Esto se vuelve más misterioso a cada minuto. ¿Entonces te ha invitado alguna mujer sexy y atractiva? Te descubrí. Es por eso que no quieres que yo vaya contigo, hermano. Vaya. ¿Qué te pasa? Le diré a mi asistente que te informe de todos mis movimientos, si quieres. Está bien. No te enojes. Pero no llegues tarde, por favor. Realmente me gustaría que habláramos con Naz de inmediato. ¿Sobre qué? Ay, ¿de qué podremos hablar, hermano? Aparte de esta familia con olor a kebab que tenemos estos días, ¿de qué más hablamos? Quienquiera que haya conocido hoy me ha preguntado por ellos. Digamos, la Naz que despida a ese chef lo antes posible. Esa, a veces eres tan parecida a mamá. Ella vivió su vida tratando de mantener a otros felices también. ¿Ahora de qué estás hablando? La gente murmura sobre nosotros. ¿Acaso eso es bueno? Dime, ¿crees que es bueno preocuparse por lo que pensarán los demás y vivir así? Ya me voy. ¡Ah, Sebi! Ah, ¿ya estás aquí? Pensé que llegarías más tarde. No, ya estoy aquí. Necesito hablar contigo de algo. Vamos adentro de la casa. Todos están ahí. Podemos hablar dentro. Pero, Sebi, hoy descubrí algo. Debo decírtelo. Escúchame. No, mamá, venía pronto. Nos verá. ¡Pero, Sebi! ¡Entra! ¡Entra! Fotos de Naso Yuler con su novio, Dr. Amor Tailán Gunebakan. Viaje de Naso Yuler a las Maldivias. ¿Y ahora? ¿Estás reconsiderando el plan? ¿O has olvidado el plan? ¿No puedes dejar de mirar su foto cuando están separados? Ayer vi a Azumán. ¿Qué? ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Porque quería digerirlo primero. Luego salió esa foto y las cosas se salieron de control. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Pudieron hablar? ¿Ella te dijo algo? Dime que no hiciste nada, Firat, por favor. No digas estupideces. ¿Qué podía hacer? Solo nos quedamos mirando. ¿Y luego? Luego estaba hablando con Naso. Discutíamos algo sobre Tailán. Entonces volteé y ahí estaba Azumán. ¿Y qué sentiste? Cuéntame. Pensaba justo en eso. La razón por la que discutía con Nas. La razón por la que conozco a Nas. La razón de todo esto es Azumán. Era como si una extraña estuviera frente a mí. ¿Y qué? Te dijo tu corazón. Solo dímelo. No me dijo nada. Pero siento un gran dolor en mi pecho. Han pasado tantas cosas que... He olvidado por qué elegí este camino. Firat. ¿Me dirás que Nas te hizo olvidarla? Mi corazón me duele tanto que... Nadie puede hacerme olvidar este dolor de ninguna manera. Todo lo que sé es que haré que el doctor Amor sienta lo mismo. Y nadie me va a detener. Hermano, ¿ya vienen? Vámonos. Ya es hora, vamos. Escucha, Sultán. Todos mis ahorros estaban allí. Lo guardaba como dinero de mi dote. Durante años lo estuve ahorrando, ¿sabes? Estaba allí cuando estaba en tu casa. Luego lo perdí de camino al restaurante. ¿Por qué lo llevabas contigo? Por eso lo perdiste. Existen los bancos. No lo sé. Lo guardaba por si alguien quería casarse conmigo. Tal vez necesitaríamos una boda sorpresa. Tú también perdiste la cabeza, pero no hay manera de encontrarla ahora. Intentemos encontrar el dinero. Como digas. Sí, ve a revisar la casa. Bien. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, mi amor! Tía Sultán, feliz cumpleaños. Que seas muy feliz. Me alegro de tenerte, cariño. Gracias. Me olvidé, pero tú no. Te felicito, Sultán. Que la pases muy bien. Ay, por eso le dejamos al restaurante a salir. Sí, claro, así es. Que tengas feliz cumpleaños, hermana. Muchas gracias. ¿Por qué alguien celebraría su cumpleaños? ¿Por qué no lo harías tú? Y me engañó hablándome de su dote. Si tuviera tanto dinero, estoy segura de que nunca lo perdería. Vamos, Sultán. Pide un deseo. ¿Quieres? ¡Anda! ¡Ay! ¿Y cuándo preparaste todo esto? Ah, también las velas. Ah, no te lo esperabas, ¿verdad? Gracias por todo esto. ¿De dónde lo sacaste? Lo siento mucho, tía. Este año rompimos la costumbre. Te prometo que te compensaré el próximo año. Ya, Sultán. Las velas se derretirán. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mi bebé! ¡Tan guapo! ¡Ay, linda! ¡Ay! Este es un momento de gratitud. ¡Vamos entonces! ¿Estamos listos? ¡Cefi! ¡Felicidades! Pensé que llegaría tarde, por suerte aún no lo han comido Le hice un pastel de cumpleaños ¿Por qué viniste? Los eventos de ayer y luego esa foto Uno vino después del otro Fui demasiado lejos, me confundí Lo siento Por fin se asoma la chica amable que llevas dentro No te hagas el inocente como si no cometieras errores Sí, los cometí y pedí disculpas Solo que no me perdonaron Bueno, me disculpo también Y sigamos adelante, ¿de acuerdo? Vamos, probemos qué tal está Me pregunto si cumple con todas las especificaciones No olvida eso, ¿sí? Vamos a celebrar Tus manos son una bendición Sabe mejor que el de Firat Buen provecho Ven No es tan bueno como el de Firat A pesar de eso, no está nada mal, gracias Buen provecho Mamá, vamos a volver al restaurante, está vacío Sí, querida, está bien ¿Gustas un poco? Sí, por supuesto Sabe bien con un vaso fino como este Te prometo que pediré unos para el restaurante Sería lindo Parece que ella no sabe cuándo irse ¿Y qué es lo que puede hacer? ¿Pedirle que se vaya? Claro, si es necesario Si fuera por mí, sé que lo haría ¿Con qué baño es tu postura? Hablas demasiado, sultán ¿Por qué lo dices? ¡Ya es aquí! Buenas tardes ¿Papá? Señor Hasim Nas Estabas aquí ¿Es el cumpleaños de la señora Sultán? ¿Por qué estás aquí? También vine por su cumpleaños La señora Gulendam llamó para invitarme ¿Guli? Pase, por favor, señor Hasim Permítame ayudarlo Adelante Juro que se parece a Richard Gere Aquí tiene Ah, bienvenido Ojo ¡Gracias! Que tenga buen provecho Muchas gracias Bora Dime, Bora Sí, estoy en el restaurante Bien ¿Era Bora? Ajá ¿Va a venir aquí? Así es Tengo que decirte algo ahora, Cebi Déjame hablar con él cinco minutos, ¿de acuerdo? Cebi Es acerca de Bora, ¿entiendes? ¿De Bora, dice? Así es No era necesario, gracias De nada En realidad, no sabía qué comprar, estaba apresurado No parece que lo estuviera, está muy bien pensado, ¿no lo creen? Claro, cuando se tiene buen gusto Me alegro de que haya venido, señor Hasim Gracias a usted, este será su mejor cumpleaños Todo va bien Es como si nos hubiéramos convertido en una gran familia Pero falta alguien ¿Tía? Así es, Feisos ¿Fesa? Ya llegó Buenas tardes a todos Buenas tardes Buenas tardes Tome Tome Que tenga muy buen día Hasta luego Bora Ah, Cebi Te llamé En un momento inapropiado, lo sé Pero tengo que decirte algo ¿Qué vas a decir? ¿Qué tailangune bacán es tu hermano? ¿Mi hermano? ¿Quién te dijo eso? ¿Qué puedo decir? Tenía curiosidad Cuando me di cuenta de que mi hermano había venido aquí Pensé en venir a echar un vistazo Y para mi sorpresa, Has también estaba aquí Ojalá me lo hubieras hecho saber Ay, ahora me dirás que soy una extraña Pensé que aquí sería bienvenida Ya que ustedes dos lo son y son mi familia Hiciste bien, querida Cierto, querida Incluso salimos juntos en los periódicos Así que pensé que no sería descortés venir aquí sin avisar Sí, nos apena mucho esa situación Me parece que tiene razón Esta vez puede hacer pastelillos hojaldrados Y hacer que todo sea perfecto otra vez Me encanta la comida como a mí Si quiero hojaldre, puedo hacérselo Kulendam Ya Señora Fesa Le digo la verdad Nosotros no tenemos nada que ver con eso Estamos seguros de ello Ay, sí No estamos seguros de que estemos cuerdos Ni siquiera estamos seguros de cuáles son nuestros nombres Pero de usted Estamos completamente seguros Se acabó, iré a traer un poco más No es necesario Si bajas, tal vez no te dejen subir Hay una alacena en el piso del medio Lo traeré No hace falta No tardo No, no, no Archivos de NASA Mire usted, señora Sé que está tratando de decir algo desde que llegó Pero ya se lo he dicho muy claramente No tenemos nada que ver con esa foto Yo le juro que solo la compartí en mi propia cuenta La tomaron de ahí, sean quienes sean Cuánto aprecio a la gente inteligente Quién no querría ganar por las buenas Pero las cosas cambian cuando la gente usa nuestro nombre Fesa, escúchate ¿Has venido a decir estas cosas? Mire, no voy a responder a eso porque usted es nuestra invitada ¿Quiere por favor dejar de lado esta actitud excesivamente orgullosa? Hasta hizo que mi hermano le consiguiera un contrato Y usted aún pretende ser orgullosa Fesa ¿De qué está hablando? Del taller Mis mejores deseos Si necesitará algo más Díganoslo sin falta Para que podamos solucionarlo Mientras estamos aquí ¿Pero de qué está hablando? ¿Qué contrato le pedimos a quién? Sultán El señor Hasim arregló el contrato del taller ¿Qué dices? Trajeron París a Estambul Un efecto francés Un lugar cómodo y acogedor en medio de la ciudad Naso y Uler en las aguas azules Creemos que tenemos un chef con mucho talento, ¿verdad? Pero si me preguntan Este hombre es un fraude con talento Y te ha elegido a ti como su víctima ¿Quién eres, Firat? Aqu wynis Y te ha elegido a ti como su víctima Tu tayas Están a la harün Gracias por ver el video.